Por supuesto, las decía cuando perdíamos, sacaba el pecho, no lo voy a decir cuando estamos en una final tan importante como la que creamos nosotros desde un primer momento, cuando hablábamos con el presidente, con Canú, con Islas y algunos jugadores y decíamos que era dura la montaña, pero teníamos piernas para subirla y hoy el equipo estuvo eso, piernas, corazón y no necesitó de que nadie haga nada porque nos cuidamos un montón, porque a mi punto de vista y a punto de vista de quien viene en la televisión, el penal es mano del 9 y después dicen que cobró penal, pero bueno, del arbitro no voy a hablar porque ya está, ya ganamos nosotros, ya pasamos nuestro turno.